¿Quiere asegurar su bici en solo 5 minutos y sin tanto pedaleo? Con el seguro de bicicletas es muy fácil. Entra a la apta vivienda con su número de documento y clave virtual. En el menú Mis productos, seleccione Solicitar productos y dé clic en Seguros. Elija Seguro de bicicletas. Conozca los beneficios y características del producto y dé clic en Continuar. Seleccione cuántas bicicletas va a asegurar, el tipo de cobertura y dé clic en Continuar. Ingrese los datos de su bicicleta. Elija la cobertura que desea adquirir y dé clic en Continuar. Puede realizar el pago de su seguro a través de sus cuentas, tarjetas de crédito o DaviPuntos. Si desea usar sus DaviPuntos, seleccione la opción e ingrese la cantidad de puntos a redimir. Conozca el valor a pagar y dé clic en Continuar. Confirme su correo electrónico al cual se enviará la póliza. Si recibió la asesoría de un asesor, ingrese el código suministrado por él. Ahora, acepte cada una de las autorizaciones y dé clic en Adquirir seguro. Verifique las condiciones de su seguro y dé clic en Continuar. Para finalizar, ingrese el código de confirmación enviado a su celular y dé clic en Continuar. ¡Felicitaciones! Su bicicleta ahora está asegurada. Disfrute de todos los beneficios con seguridad y facilidad. App da Vivienda. Aquí lo tiene todo.